Señoras y señores, este domingo fecha crucial, es el tercer y último cara a cara, el tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de la república. Será una importante jornada y vale la pena verla para una toma de decisiones rumbo a la contienda del domingo 2 de julio. Razón por la que el día de hoy quiero agradecer que me permita este enlace telefónico al coordinador de la campaña en Yucatán de Xochitl Gálvez, Hugo Sánchez Cabalgo. Hugo, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias Tony, saludos a tu auditorio. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. ¿Qué esperamos este domingo? Este domingo a las 20 horas, 8 de la noche, vamos todos a poder ver el tercer y último debate de los candidatos a la presidencia de la república, en donde la temática es por demás interesante. ¿Cuál será la participación o cómo esperamos ver finalmente a Xochitl Gálvez en este encuentro? Pues mira, después de las primeras dos, yo pienso que esta tercera estábamos obligados en el equipo a darle todo nuestro apoyo a quien pues ya se vistió como ganadora desde el segundo debate, que gracias a ese desempeño en las encuestas se movió la preferencia del electorado. Y seguramente con un segundo buen desempeño en esta última ocasión vamos a poder tener todavía mayor aceptación, máximo que los temas son política social, inseguridad y crimen organizado, Estado de Derecho, división de poderes. Hay mucho, mucho teledón de cortar, donde además Morena nos ha quedado de ver. Hugo Sánchez, tú eres un hombre muy cercano a Xochitl Gálvez, quien lleva la bandera de la Fuerza y Corazón por México. La pregunta es, ¿visualizas para este domingo un knockout? Bueno, esperamos que sí, esperamos que sí. Están dadas las condiciones para ello. Aparte, pues además nuestra candidata Xochitl Gálvez va a llegar con recargada de pilas porque ese mismo día en la mañana va a haber una gran movilización nacional donde los ciudadanos convocados por la sociedad civil organizada van a participar en diversos eventos. Los ciudadanos aquí en Mérida a las 10 de la mañana los están convocando para acudir al Monumento a la Patria en algo que se está pidiendo que es defender nuestra república. Correcto. ¿Qué viene después de este domingo de este debate? Pues ya viene prácticamente la recta final, el cierre de campaña. Seguramente tendremos a Xochitl Gálvez en los últimos días, acompañando a los candidatos de Yucatán, a Renan Barrera, a Cielo Patrón y a todos nuestros compañeros. Y tratando de implementar esta alineación de baterías, esta alineación de energía que seguramente nos va a contagiar a todos. Vienen dos últimas semanas de este proceso de campaña. Me imagino que vendrá mayor intensidad, mayor fuerza rumbo a esto que se conoce como el silencio ya de las campañas para que la gente, tú y yo, podamos reflexionar sobre el voto. Exacto. Y dentro de esa reflexión, pues va a caber mucho lo que un miembro distinguido del Movimiento Ciudadano, Luis Ronaldo Colosio Hijo, ha estado poniendo en las redes sociales para pedir la reflexión y la posibilidad de que se constituya un solo frente opositor. Esto que ha venido obteniendo bastante comentario en los medios, como tú sabes, de la posibilidad de que el que va en tercer lugar decline a su candidatura para que los votos de la oposición se concentren en una sola opción, que es la que nos da la posibilidad de que es la que nos da la posibilidad de tener el triunfo y pues este es el llamado voto útil, que yo más bien lo cambiaría a que nos dejes que tu voto sea inútil. Entonces, esos días de reflexión, pues habrá que remachar con esto para que la gente razone su voto y piense bien el 2 de junio qué es lo que va a hacer al enfrentarse a la urna en ese momento de la verdad, en donde, como yo he dicho varias veces, la realidad de lo que vivimos se va a imponer y vamos a poder cambiar el destino de nuestro país. Hugo Sánchez, ahora que me llevas a este terreno de esta propuesta que surgió en voz de Luis Donaldo, preguntarte, ¿tú ves factible esta posible alianza entre Xochitl y finalmente el candidato también a la presidencia de la República, Ángeles? Claro, pues yo pienso que ahí más que nada el visionario de Borges hizo voz de muchos mexicanos de la propia sociedad civil que desde hace meses, por decir, casi años está o ha estado exigiéndole a los partidos que se unan para tener un frente como un opositor. Esto no está a destiempo, digamos que efectivamente, pues ya las boletas ya están impresas, ¿no? Pero más bien la cosa es una cuestión de definición, de decisión, de valor, para que ayudemos a que las personas visualicen la opción ganadora que es Xochitl y Álvarez. Correcto, pues Hugo Sánchez, te agradezco mucho la oportunidad que me ha dado el día de hoy saludarte. Ojalá y el lunes podamos tener nuevamente una plática para saber cómo le fue a la candidata. Con mucho gusto, Tony. Estoy para servirte. Gracias, Tony. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Adiós. Es la voz de Hugo Sánchez Camargo, quien es el coordinador de la campaña de Xochitl y Álvarez, que nos platica sobre este importante encuentro. Le recuerdo, este domingo, en punto de las 20 horas, vale la pena verlo para la toma de decisiones en torno a este importante proceso. Es el último debate presidencial que se va a presentar, por supuesto, en una televisión en cadena nacional. Y la invitación, síganos también a través de las plataformas de grupoeclipse.com.mx. ¡Gracias!